Rubia no n'am' escucha por Canción de un alma llorando Cu corazón sangrando Mi me esterbaite después Pronto, muy pronto, mi té Pa' consolar mi mes Arruba, duscia, ruba De un mundo bontín igual Arruba, duscia, ruba De un mundo bontín igual Arruba, terra, feliz Semperlo mi recordamo Mi tadoramo costa Pocasnan limpi blanca Arruba, terra, di Dios Tu mamí corazón Arruba, duscia, ruba De un mundo bontín igual 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 Arruba, duscia, ruba Arruba, duscia, ruba De un mundo bontín igual Arruba, descia, ruba